qué tal banda como están sean bienvenidos nuevamente este su canal de armables coleccionismo y custom mi nombre es enrique solís y hoy vamos a continuar con el armado del ford gt hoy continuamos con este fabuloso armado que es uno de los que más me gusta la verdad está genial a pesar de que vienen pocas piezas es a lo que estamos acostumbrados los que nos dedicamos a esto los que realmente nos dedicamos a esto sabemos que en estos este en estos coleccionables te mandan muy pocas piezas algunas piezas vienen con detalles pero es a lo que nos arriesgamos cuando queremos algo si aquí nada de quejarnos de que hay el día se me hizo muy largo hay me duele mucho porque ya ya tengo muchos armables no puedo eso es de de perras chillonas no la verdad entonces este se escucha muy fuerte el término pero es la verdad si he escuchado algunos este indirectas que que han hecho sobre mi canal no sé cómo hay canales que porque tienen arriba ya de 3 0 se ponen a criticar canales pequeños como el mío y les molesta no sé que no sé en qué les molesta pero aquí en este canal vamos a hablar con la verdad con lo que es y vamos a trabajar con lo que tenemos si a mí me gusta este armable nunca nunca me he quejado de mis armables porque porque sé lo que yo realmente estoy comprando porque sé que si lo quiero lo que cueste lo voy a tener si así que esto va es este este va dedicado para esas perras chillonas que se quejan de todo que si porque trae pocas piezas que si tiene un tornillo que ya le faltó eso que le faltó esas perras chillonas les dedico a este este vídeo y vamos a darle con el vídeo vamos a empezar con nuestro fascículo nos habla del mustang cobra mx2 mk2 perdón éxito en plena crisis más de este ford mustang más del mustang nuestro armado tenemos estas piezas que se van a tener que integrar a la parte de la suspensión y vamos con el mismo voy por nuestras piezas y a darle tenemos ya nuestras piezas en nuestra mesa de trabajo y nos indica que hay que integrar estas otras piezas y otras piezas son metálicas al resto de esta estructura viéndola de esta forma va así viéndola de esta forma va esta pieza que esta pieza identificada con una letra r la podemos ver en la parte superior de este de este lado es la que tenemos que integrar a nuestra estructura y esta va aquí estaba aquí de este lado aquí tenemos pequeños orificios en los cuales va a encajar esta de esta forma y la vamos a asegurar con un tornillo f de 08 hay así y posteriormente hacemos lo mismo del otro lado con esta otra pieza ahí así y así llegamos al final del fascículo 75 con estas dos piezas integradas a la parte de motor y suspensión perdón de la caja y suspensión vamos con el siguiente tenemos nuestro fascículo 76 vamos a darle una ojeada vamos a darle una ojeada 4GT de las versiones MK más del 4GT más de este mismo nuestro armado en las piezas que vamos a armar y el final de nuestra revista así que vamos con el mismo nos dice que hay que integrar esta tapa a esta otra pieza de esta forma aquí tiene un pequeño edificio uno más grande y uno más pequeño los cuales deben encajar en estos dos pequeños pivotes de esta forma una vez que ya los tenemos colocados en posición vamos a proceder a tornillarlos necesitamos dos tornillos de estos que son FP01 bastante tornillería FP01 y así llegamos al final de este fascículo número 76 vamos por el siguiente tenemos nuestro fascículo 77 vamos a darle su pequeño ojeada los motores de Ford en Le Mans más de Ford tenemos nuestras piezas armar nuestro armado y nada más así que vamos a darle al parecer hay que integrar esta pieza a esta otra esta creo que la vamos a tener que resolver para el siguiente pero mientras hay que trabajar con lo que tenemos ahora viendo esta pieza de esta forma hay que integrar la me parece que es una tapa de punterías aquí de esta forma así y posteriormente hay que atornillarla por el lado de aquí atrás con nuestros tornillos FP02 ahí así esta pieza también hay que sacarla porque hay que integrarla a la base de la caja está ahora Aquí abajo Tiene un pequeño orificio Que está entre la pieza que armamos Y estas otras piezas de aquí Esta va a ir en ese pequeño orificio Que se muestra aquí al fondo Les voy a dejar una foto como referencia Para que lo puedan apreciar Y me voy a ayudar de unas pequeñas pinzas Me voy a ayudar para colocar Unas pequeñas pinzas que aquí tengo Ahí está Y una vez que lo colocamos en este En este pequeño orificio Hay que colocar este otro lado En un pequeño pivote que tiene acá Igual ayudándonos de unas pinzas Hay que colocarlo Ahí está Listo Y así concluimos con el armado del fascículo 77 Vamos por el siguiente Tenemos nuestro fascículo 78 Otra pieza extra Y tornillería Vamos a darle nuestra pequeña ojeda A la revista Denny Holm El complemento de Miles Otro corredor Muy bueno por cierto Y tenemos nuestro armado Como tiene que quedar Y vamos a darle Bueno aquí hay que integrar esta pieza Que nos trae esta pieza cromada O más bien color plata Aluminio Perdón es color aluminio Pero estoy queriendo cambiar el color Y hay que insertarla En este pequeño orificio Que aquí viene Este trae un pequeño lado plano Y este aquí trae un pequeño lado igual Que es plano Y redondo Tiene que encajar de esta forma Así Y hay que asegurarlo con un tornillo FP01 Que aquí nos lleva Ahí está Listo Una vez que ya lo colocamos en su posición Hay que colocar esta pieza Hay que integrarla a esta otra Igual Trae pivote grosso Pivote delgado Y tiene que encajar aquí De esta forma Y lo aseguramos por la parte de abajo Con su respectiva tornillería Que es igual FP01 Esto es al llegue Para que no se nos vaya A barrer la cuerda Ya que es plástico Listo Y así concluimos Con el video del día de hoy Hemos llegado al final Del fascículo 78 Al final de este bloque De armado Fueron muy pocas piezas Pero La verdad Te entretienes con esto Me gusta Como va avanzando El proyecto Del Ford GT La verdad Es uno de los carros Que más me gustan Y si te gusta este armado Ayúdame a compartirlo Y suscribirte Nos vemos en el siguiente Bye